Hola mozos, ¿cómo estáis? Hoy, pues mira, estaba viendo un vídeo de rayo y resulta que estaba hablando de que el Tribunal Anticonstitucional había dicho que los dos estados de alarma fueron ilegales, ¿vale? Que no se alargaban a la Constitución. Digo Tribunal Anticonstitucional porque este tribunal lleva tres años en funciones y la Constitución dice muy claramente que debe ser renovado. Al no dimitir, estos jueces del tribunal están incumpliendo la Constitución y por ello lo llamo Tribunal Anticonstitucional. Sigamos. Rayo, según él, decía que el estado de alarma lo habían dicho que es anticonstitucional porque se había pasado de la raya, pero no, realmente no, Rayo. Te estás equivocando y muchísimo. El Tribunal Constitucional ha dicho que los estados de alarma fueron anticonstitucionales porque se renovaron por seis meses y la Constitución dice que se tiene que renovar cada 15 días. Pero esta Constitución fue escrita por gente que jamás había vivido una puta pandemia. Así que el gobierno, en un acto de sentido común, dijo en vez de estar aquí discutiendo con los niardentales de la derecha cada 15 días, pues vamos a renovarlo por seis meses. Que acabamos antes y nos dedicamos a lo que nos tenemos que dedicar. A buscar respiradores, buscar mascarillas, buscar la vacuna, formular leyes, restricciones para evitar los contagios. Pues la faena que ha dado la pandemia, que ha sido mucha. Mucha. ¿Vale? Y lo mejor de todo esto es que se pone Rayo a pedir responsabilidades políticas al gobierno cuando este gobierno ha convertido España en un oasis del COVID. Tenemos una incidencia de 51. Una incidencia de 51. El que menos tiene en Europa tiene 90. Y el que más, 800. Estados Unidos, las muertes se han superado. En Estados Unidos, que le encanta Rayo a este país, a Inglaterra, a los países nórdicos, las muertes se han superado a la gripe española ya. Y en España no ha llegado ni a la mitad de la gripe española. Y aquí, pues nos está diciendo Rayo que tiene que pedir responsabilidades políticas. Se le añade, señor Rayo, pide usted responsabilidades políticas a la señora Ayuso por haber dejado morir a 8.000 ancianos en las residencias. No pide responsabilidades políticas a un gobierno que lo ha hecho bien. Que somos un oasis. El mejor país del mundo en COVID ahora mismo. ¿Por qué? Porque nos hemos vacunado. Sin embargo, tus partidos fetiches dicen a la gente que no se vacunen. ¿Vale? Que hay 4 millones de personas que no se quieren vacunar. ¿Qué casualidad que vos tengas 4 millones de votantes? No sé, llamame loco, pero algo tendrá que ver. Y para seguir con esto, digo, ¿en serio? ¿En serio el estado de alarma fue malo? ¿Fue malo el estado de alarma? ¿Nos salvó la puta vida, coño? Nos salvó la vida. Y las vacunas también. Así que, gente, vacunaros. Que no queremos estar como Alemania. Que no queremos confinarnos en Navidad. Vamos a hacer las cosas bien, coño. Y dejaros de gilipolleces ya.